chicos bienvenidos a mi canal estamos a miércoles 5 de la tarde vamos a la de casa en el hotel abrad como veis estamos en el coche pero bueno ya hemos llegado vamos a ir a recoger el dorsal que mañana jueves empieza ya la vuelta ibiza en carretera lo que es la vuelta ibiza campañolo son cuatro etapas de acuerdo os comentaré un poquito más y venga vamos por los un poco más ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!